Señorías, en primer lugar quiero saludar a la consejera de Sanidad y Política Social y a todo su equipo directivo que le acompaña esta tarde. Yo quiero empezar también teniendo un recuerdo para la conmemoración del Día Internacional de Personas Mayores, aprovechando esta fecha y reivindicar cuestiones que son fundamentales para estas personas, para este amplio colectivo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Reivindicar una revalorización de las pensiones justas con arreglo al IPC y no como se está contemplando con la reforma realizada por el Gobierno de España. El cumplimiento de la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma, que está dejando a miles de personas mayores en situación de dependencia sin recursos, a pesar de tener reconocidos el grado de dependencia y, por lo tanto, su derecho a acogerse a la ley de dependencia. Reivindicar los recursos necesarios en nuestra comunidad autónoma, ya que últimamente, recientemente, la semana pasada, conocíamos unos datos que ponen el dedo en la llaga de cuál es la situación regional en esta materia. Tenemos 2,29 plazas de residencia de personas mayores por cada 100 personas mayores en esta comunidad autónoma, mientras que a nivel nacional se duplica ese número por cada 100 personas. Esto pone de relieve y hace una radiografía de cuál es la situación de las personas mayores en nuestra comunidad autónoma y la necesidad de dar una respuesta a todas las necesidades que tiene este amplio colectivo, la necesidad de que el Gobierno regional responda a estas necesidades. Pero también quiero aprovechar el día de hoy para tener un recuerdo para Clara Campoamor. Hoy es aniversario también de la instauración en este país del voto femenino que, como ustedes saben, señorías, fue ese derecho totalmente anulado durante los años de la dictadura franquista. Entramos en el tema que hoy nos trae. En primer lugar, señora consejera, nos ha sorprendido que, más de un año después del cierre de Espinardo, sea esa la comparecencia que usted elija. Le recuerdo que el Grupo Parlamentario Socialista tiene 64 solicitudes de comparecencia presentadas por registro de la Asamblea Regional. Algunas de esas solicitudes de comparecencia tienen que ver con temas muy actuales que afectan directamente a miles de ciudadanos. Voy a resaltar solamente tres de ellas. Por ejemplo, el desarrollo de la ley de dependencia en la región de Murcia, que mantiene en el limbo de la dependencia más de 11.000 personas con derecho reconocido a prestación y ayudas y que no las están recibiendo y que no sabemos cómo van a resolver ustedes ese importante problema. Hemos pedido también comparecencia para que nos explique por qué se está incumpliendo la ley de renta básica en nuestra comunidad autónoma, otra ley de obligado cumplimiento, o el incremento insostenible que se está produciendo de las listas de espera en la región de Murcia. Usted ha elegido venir para hablar del cierre de Espinardo. Y quiero decirle que la primera sorpresa que me he llevado de su intervención es que usted asuma la responsabilidad de una gestión que no fue suya, señora consejera. Y que yo, quizás, por la percepción que tengo de usted y de su responsabilidad y su forma de afrontar determinados temas, pensaba que no iba a ir en la línea que usted ha planteado desde el principio de su intervención. Yo pensaba que usted venía a decirnos tranquilos que las personas que se trasladaron están bien. Y eso lo hubiésemos aceptado, porque no esperamos menos. Faltaría más que las personas que se trasladaron del centro de Espinardo a otros centros privados concertados, aunque sean sin ánimo de lucro, estuviesen en malas condiciones, cuando la responsabilidad de ese seguimiento es de la Administración regional. Pero que usted haya iniciado su intervención haciendo alusiones a la manipulación que se produjo con aquel tema, el rédito político que se intentó sacar con aquel tema, etcétera, 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 pues me ha sorprendido enormemente, viniendo de usted. Fíjese, no me hubiese sorprendido si hubiese venido de los auténticos o de los directamente responsables en aquella actuación, pero viniendo de usted se lo tengo que decir. Me ha sorprendido, señora Lorenzo. Mire, voy a empezar diciendo que cuando nosotros pedimos la comparecencia para que se explicara por parte de los responsables el cierre de Espinardo, lo hacíamos en dos sentidos. Uno, por supuesto, por lo que afectaba a los usuarios, pero había otro muy importante, que lo dijimos desde el primer momento. El cierre de Espinardo suponía el cierre de un recurso público en materia de política social en la región de Murcia. Y nosotros entendíamos que ese cierre abría la puerta a la privatización de los servicios sociales en la región de Murcia. De eso usted no ha explicado nada. Aquí parece que lo único que había que hacer era cerrar un centro que, según usted sigue manteniendo, no se podía seguir abierto y trasladar a esos usuarios a unos centros concertados. No. Aquí hay una cuestión política de fondo. El cierre de un recurso de política social público que llevaba más de cuarenta años funcionando como un recurso público en materia de política social en nuestra comunidad autónoma y que, por una decisión política y, repito, decisión política y meramente por una decisión política, se cierra ese recurso y se conciertan y se privatizan esos servicios con organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Por qué decimos que fue una decisión política y meramente decisión política? Porque no es cierto lo que usted acaba de decir, señora Lorenzo. Dice usted que los informes para ese cierre que justificaban el cierre estaban ya emitidos desde mediados del mes de mayo del año 2013. Y yo le digo que no, que eso no es cierto. ¿Y en qué me baso para decir que eso no es cierto? Pues me baso en el boletín oficial de la región de Murcia, la publicación de la orden de cierre. Dice el boletín oficial de la región de Murcia que con fecha 13 de mayo –posiblemente se refería usted a este informe– se emitió informe por la jefa del Servicio de Atención a Discapacidad. Y este informe de lo que hablaba era del perfil de la población que ocupaba las plazas en el centro de Espinardo. Simplemente eso. Y tengo copia del informe, porque nosotros pedimos copia de todo el expediente completo del cierre de Espinardo. En ese informe no se dice para nada que haya que cerrar el centro de Espinardo. No hay informe en el mes de mayo que diga y justifique que se tiene que cerrar el centro de Espinardo. Dice el boletín oficial de la región de Murcia 14 de junio de 2013. El entonces responsable del IMAS se reúne con las centrales sindicales y les informa que se va a proceder al cierre de Espinardo. Hasta esa fecha, señorías, no había ni un solo informe que justificara el cierre del centro ocupacional. Es una decisión política tomada desde el IMAS, desde la Consejería de Política Social, de Sanidad y Política Social, sin respaldo alguno de ningún informe que diga que es necesario cerrar el centro de Espinardo. Y es después de esa reunión cuando se empiezan a emitir los informes. El 15 de mayo se emite por la Subdirectora General de Personas con Discapacidad sobre la situación del centro ocupacional. El 20 de junio de 2013 se emite por la Jefa de Servicios de Acreditación e Inspección, informe sobre la Residencia y el Centro Ocupacional. El 24 de junio de 2013, previa petición de la Dirección de Gerencia, se emite informe por el técnico responsable de la Oficina Técnica del IMAS, arquitecto. El 24 de junio, el director general de Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social formula a la Dirección Gerencial del IMAS propuesta de cierre. Y dice el director general de Discapacidad del Instituto Murciano que esa propuesta de cierre la hace basándose en estos tres informes que yo acabo de enumerar. Pues, señorías, estos tres informes que yo acabo de enumerar, en ninguno de ellos se propone el cierre de Espinardo. Ponen de manifiesto cuál es la situación de cierre y cómo subsanar esas deficiencias que tiene el cierre. Pero, es más, se alega en determinado momento que el cierre tiene problemas estructurales. Es decir, se quiere justificar el cierre en base a la falta de seguridad que hay para los usuarios de ese centro. Sin embargo, la Oficina Técnica lo que habla, primero, de que no se han hecho en el centro las reparaciones que se deberían de haber hecho desde hace bastante tiempo. Segundo, apunta cuáles son las reparaciones. Dice, textualmente, que no hay problemas estructurales en el edificio del centro ocupacional de Espinardo. Valora en un millón de euros las actuaciones que se tienen que desarrollar y realizar para poner en condiciones ese centro y reparar todas las deficiencias. Y, es más, apunta que no necesariamente hay que abordar esas actuaciones en un corto plazo, sino que se pueden hacer a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, le dice a los responsables que no necesariamente hay que desembolsar un millón de euros para afrontar y resolver las deficiencias que tiene el centro ocupacional de Espinardo. Señorías, la decisión es solamente política. Y usted debe, esta tarde, puesto que ha asumido la responsabilidad y la herencia que a usted le han dejado con el tema de cierre de Espinardo, justifique también por qué se cerró un recurso público en materia de política social cuando no había ni un solo informe que respaldara ese cierre. Los informes, otro informe que se hizo con posterioridad desde los servicios jurídicos, se basaban también, ese informe, en estos tres informes. Ninguno de ellos, repito, señorías, ninguno de ellos, y están ahí para leerlos, justifica o recomienda el cierre. Lo que pone de manifiesto es las cuestiones que hay que resolver en ese centro. Por lo tanto, señorías, si esto es una decisión política o fue una decisión política la del cierre de Espinardo, y usted considera que esa decisión política, sin informes que la respaldaran, está justificada, de ahí nuestra preocupación. Hoy sí nos ha creado usted una preocupación, señora Lorenzo, porque con el criterio de que es la decisión política la que actúa, aunque no hayan informes que lo digan, ¿quién nos garantiza que no se va a seguir por el mismo camino con otros recursos en materia de política social? ¿Nos lo garantiza usted, señora Lorenzo? ¿Se ha terminado con el cierre de Espinardo el cierre de recursos públicos en materia de política social o ha sido el inicio de un camino sin retorno? Esa es la pregunta y a eso es a lo que a usted le corresponde contestar, porque esa es la realidad de hoy. Espinardo se ha cerrado, se han trasladado los usuarios y, lógicamente, están bien atendidos en los centros donde han sido trasladados. ¿Faltaría más con alguna deficiencia? Eso también hay que decirlo, señora consejera. No me parece a mí que sea un ejemplo de que están mejor atendidos ahora que antes, por ejemplo, cuando en un piso tutelado los fines de semana solo hay una persona en turno de 48 horas para atender a los residentes en ese piso tutelado. Una sola persona. Si se produjera alguna incidencia, ¿qué capacidad de respuesta para atender a la persona que hay que ser atendida y, al mismo tiempo, no dejar desatendido al resto? Personas que necesitan una atención 24 horas al día. No me vale el argumento de que ahora están mejor atendidos, porque sería como cuestionar el trabajo de los profesionales que estaban atendiendo a estas personas en el centro ocupacional de Espinaldo. Señora consejera, no me vale ese argumento. Usted podrá decir que están bien atendidos también en este centro. Y nosotros le decimos, faltaría más, obligación de ustedes es controlar que estén bien atendidos. Pero que venga usted encima a decirnos que están mejor atendidos que estaban en el centro ocupacional de Espinaldo, no se lo podemos aceptar, señora consejera. Supuso el cierre de un recurso público en materia de política social y supuso la pérdida de puestos de trabajo en la Administración Pública. Usted lo ha dicho. No solo fueron los interinos que estaban en el centro ocupacional de Espinaldo que, lógicamente, cesaron en el momento en que se decretó el cierre del centro ocupacional. Es que hay también un número de trabajadores interinos que fueron desplazados al desplazarse los trabajadores que estaban en el centro ocupacional de Espinaldo y que eran laborales fijos o funcionarios. Al ser trasladados, salieron de esos puestos de trabajo un número importante de trabajadores. Las centrales sindicales centraron entonces la pérdida de puestos de trabajo en cincuenta. Yo le pregunto cuántos han sido en total, señora consejera, porque hemos cerrado un recurso público de política social y se han perdido decenas de puestos de trabajo en la Administración Pública. ¿Era esa la única razón o la razón principal para proceder al cierre de Espinaldo? ¿El ahorro de los puestos de trabajo? Nosotros lo dijimos en su momento y lo dijeron las centrales sindicales. Aquí no ha habido una manipulación de los colectivos, de familiares o de usuarios y de las centrales sindicales. Es que los sindicatos no tienen criterio propio para tomar un posicionamiento contrario a la decisión que en su día tomó el IMAS y la consejería respaldando esa decisión del IMAS. ¿Es que creen ustedes que los sindicatos se dejan manipular por las formaciones políticas? Tenían sus criterios y coincidentes con los de determinadas formaciones políticas, claro que sí. Coincidentes con los de los familiares, claro que sí. Y esto se hizo a espalda de los familiares, a espalda de los usuarios, a espalda de las centrales sindicales, sin buscar un consenso. Y fíjese si no se buscó el consenso que los familiares tienen presentada una demanda contra el IMAS, contra la consejería. Demanda que usted debería explicar esta tarde aquí. Una demanda que no ha sido retirada, señora consejera. No ha sido retirada. Una demanda que acusa de irregularidades al IMAS en la actuación del cierre de Espinardo. Una demanda que pide la anulación de esa decisión, que está en los tribunales de justicia, que el día 2 de septiembre se ha dado traslado a la comunidad autónoma para que dé respuesta a esa demanda. Explique usted aquí en qué situación está la demanda, señora consejera. Porque, desde luego, la situación en la que están ahora mismo las personas usuarias del centro de Espinardo podrán estar bien atendidas. Pero no ha hecho que los familiares renuncien a lo que ellos consideran que fue un auténtico atropello, una injusticia totalmente injustificada, basada en irregularidades, basadas en falsedades. Porque se dijo que tenían los informes que respaldaban el cierre y no hay ni un solo informe que respalde el cierre. Y que, además, los informes se emitieron después de la comunicación, decisión política del responsable del IMAS a las propias centrales sindicales, tal y como dice el boletín oficial de la región de Murcia que tengo en estos momentos en mi mano, señora consejera. Por lo tanto, centrando el tema en lo que hoy importa, señora consejera, ¿supone el cierre de Espinardo el inicio de un camino hacia cierre de otros centros en materia de política social, con los mismos argumentos que ustedes han utilizado para llevar a cabo el cierre de Espinardo? Si partimos de que es una decisión política, si partimos de que la decisión política se toma sin informes previos que justifiquen esa decisión, ni previos ni posteriores, porque los informes que se hicieron posteriores se basaban en unos informes que no decían eso, en absoluto. Si esa es la decisión política, ¿podemos estar tranquilos de que no se va a proceder al cierre de ningún otro recurso? Si partimos de que están mejor atendidos fuera de la Administración pública que dentro, ¿podemos pensar que pueden trasladarse también otros usuarios de otros centros a centros concertados, privados concertados? ¿O ha sido un punto y final, señora consejera? Esa es la pregunta que hoy debería usted contestar aquí. Esa es la pregunta. A usted le toca ahora hacer frente a la demanda de los familiares. A usted le toca. A usted le toca justificar que habían informes. A usted le toca justificar que no se cometieron irregularidades. Le toca a usted. Usted es la responsable. ¿Y se encuentra usted en condiciones de asumir esa responsabilidad? ¿Sí? Sí. Pues puede que lo haya hecho, pero yo le aconsejaría que se leyera el expediente. Que comprobara los informes que respaldan esa decisión, que comprobara las justificaciones que se dieron para ese cierre y que comprobara todas las cuestiones necesarias que tendrá que hacer para dar respuesta y hacer frente a la demanda. Una demanda que me gustaría que explicara usted esta tarde aquí en qué términos se encuentra, en qué situación se encuentra y qué respuesta está dando o va a dar la comunidad autónoma, su consejería concretamente, a la misma. Estamos hablando de una demanda que está en los tribunales de justicia y necesitamos los grupos parlamentarios tener esa información de primera mano. Y la primera mano la tiene usted, porque usted es la responsable en este momento de la Consejería de Sanidad y Política Social. Por lo tanto, señora consejera, conteste usted a las preguntas que le he hecho. ¿Punto y final con el cierre de Espinardo o punto y seguido con el cierre de Espinardo? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Rosicke. Por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor Pujante. Gracias.